Maestro, vámonos para el campo. Estas son las cadenas del ochocientos, las cantaba mi abuela con sentimiento. A pesar de tu olvido, aún te espero, pues sin esa esperanza, siempre me muero. Cuando es largo el camino, yo voy cantando y a mis viejos amores, estoy recordando soledad y silencio. Mis compañeros, los que no me abandonan en el sendero. Elena, 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 Elena me dijo a mí que yo me voy, papito santo, pa'l pueblo de Panasí, que yo me voy, papito santo, pa'l pueblo de Panasí. Elena, 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 Elena me dijo a mí que yo me voy, papito santo, pa'l pueblo de Panasí. Yo me voy, papito santo, pa'l pueblo de Panasí. Dame un veneno que me acabe de matar. 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 Doña me llora, papito santo, pa'l pueblo de Panasí. Peña me llora, me llora mamá, me llora papá, cuando Peña me llora. Cuidame lo mío, que lo tuyo está seguro, en un soprecito que no tengo al lado. Cuidame lo mío, que lo tuyo está seguro, en un soprecito que no tengo al lado. Yo te di mi corazón, junto con el alma mía, y guardo muchos recuerdos junto a tu fotografía. Y guarde tu retratito, también tu pañuelo blanco, Dios mío, ya estoy solita y el pezla lo medallando. Cuidame lo mío, que lo tuyo está seguro, en un soprecito que no tengo al lado. Cuidame lo mío, que lo tuyo está seguro, en un soprecito que no tengo al lado. Ay, te lo tengo guardado, te lo tengo guardado, te lo tengo guardado, te lo tengo guardado. Ay, 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 te lo tengo guardado.